Hola, yo soy Katherine de tu canal Katherine Tarot Bibwich y te doy la bienvenida al horóscopo del mes de junio. Te invito a ver mi canal, un canal dinámico, diferente, para que veas tu predicción del mes de junio. Complementalo con tu ascendente. Toma lo que te resuena y lo otro entregalo al universo. Te invito a suscribirte a mi canal y espero que se te abran los caminos en todos los sentidos. Nos vemos. Tienes la mano con tu vida, con tu estilo de vida. Si tú tienes ese deseo para ti, es lo máximo. Es lo máximo. Sería un sueño. En algunos va a ser netamente viajar porque ese es el estilo que tú quieres. A lo mejor tú quieres ser un aventurero, en fin. Y en otros va a ser netamente algo como fijo o estable y es netamente una casa. Hay un cuadro que tiene una señal un poco con algún tipo de deseo. Puedes utilizar perfectamente la visualización y la ley de atracción en el mes de junio, mi geminiano. Igual el tesoro no lo sueltas por nada. Puedes soltar las personas, pero tu deseo y tu sueño no lo sueltas por nada. Así que se te va a cumplir un deseo, sí. Si no es en este mes, es antes que termine este año. ¿Ya? Las transformaciones se están mostrando paso a paso. ¡Wow! Sí, se ha sufrido emocionalmente. Tú has tenido penitas y no solamente han sido de ex, sino que también han sido de familiares y de otras personas. ¿Ya? Pero te lo has guardado para calladito, solito. Sin embargo, vas a tener la herramienta para tener un nuevo comienzo de cero. Y es probable que esto se, diría, dice, concretice con mayor escala el próximo año, gemini. ¿Ya? En algunos va a ser una casa, en algunos va a ser una familia, en otros va a ser tener la estabilidad soñada fuera, hacia el extranjero. ¿Ya? Todos son diferentes. Tú tienes la energía y la capacidad para crear tus sueños. ¿Ya? Ojo, porque también alguien externo pudiera jugar un poco con tus ilusiones y tus sueños. ¿Ya? Aunque no le des cabida, aunque no le va a resultar, es una persona manipuladora. Pero esa sería una persona que ni siquiera, ni es concreto, ni es material, en el sentido que sea alguien determinante. Así que tú netamente te va a doler porque esa actitud deja mucho que desear. Pero esto lo vas a cumplir porque lo vas a cumplir. ¿Ya? Y cuando pase esto, quiero que me des tu testimonio. ¿Ya? Porque si no lo empiezas a vislumbrar ahora, yo te aseguro que tienes un comienzo de cero el próximo año. Y yo sé que estamos viendo la predicción de junio. Pero esto es lo que me está llegando a nivel intuitiva. Y tú vas a tener algo palpable. Una casa, un viaje, hay algo que se está proyectando. ¿Ya? Si ocupa la visualización y la ley de atracción te va a ayudar muchísimo. Ya, cuida tu corazón también. Mucho tu corazón. Señales con mariposas también, mi Geminiano.